... ¿Cómo está Gustavo? Reinaldo 7K, se lo saluda en Radio con Voz. ¿Qué tal Reinaldo? Gracias por llamar, un placer hablar contigo. Bueno, muchas gracias por atendernos. En aquella charla con Ernesto, que yo escuché con mucha atención, usted contaba allí que lo había apoyado a Javier Milei, que lo había votado. En aquel momento tenía algunos reclamos para hacer, sobre cómo se estaban dando los aumentos, me acuerdo, sobre todo en el tema alimentos. Pero ahora claramente sale de alguna manera en respaldo. Primero le quiero preguntar, ¿qué es esta organización que ya aparece con una sigla, PEP, Pymes Emprendedores y Productores? Mirá, vamos de atrás para adelante, de lo último a lo primero. Bueno. Mirá, cuando salió el decreto, el decreto salió el 20 de diciembre. Lo leí esa noche, lo imprimí, lo leí esa noche, vi que la reforma laboral realmente tiene casi todo bueno para el punto de vista de lo que, desde la PYME decimos, la posibilidad de generar empleo. Esto es toda vez que elimina las multas, que permite que una factura implique que no hay relación laboral, con lo cual podés hacer un montón de trabajo con gente ocasionales, con gente externa. Es decir, nos da mucha flexibilidad para poder hacer los contratos flexibles del mundo laboral de hoy, que son mucho más flexibles que rígidos, por supuesto. Cuando vi que estaba bien, y te voy a hablar con absoluta honestidad, no pensé que iba a salir bien la reforma laboral, tenía mis dudas. Cuando vi que esta reforma o adecuación laboral es correcta, no, es correcta, dijimos, bueno, esto hay que apoyarlo. Y la mejor forma de apoyarlo, esto es más, te digo, hasta donde salió, en un encuentro en la Cámara de Comercio, en el lugar de la Cámara, no con la Cámara de Comercio, del Movimiento Empresarial Antibloqueo, le digo a dos, tres colegas, le digo, mira, muchachos, de hecho, tenemos que ir al Congreso a hablar con los diputados, a explicarles que con esta ley generamos más empleo que menos. Podemos explicar por qué eliminando las multas es mejor que con las multas. Son temas hasta técnicos que uno a veces critica a los diputados porque no lo saben, y no tienen por qué saberlo. La verdad que no todos tienen que saber todo. Dijimos, vamos con la mejor onda posible, hablar con todos los diputados que podamos. Se armó un grupo de WhatsApp, dijimos, che, el que conoce, esto es textual, como te lo digo, el que conoce un diputado, que ponga en este grupo la agenda, qué día nos puede recibir, y vamos. Y fuimos el 26 de diciembre al primero, el 27 al segundo, hasta el 30 tuvimos reuniones por acá, por el Congreso, con tipos que no, con diputados que no conocíamos nada, y empezamos a reunirnos, empezó a tomar mucho vuelo, porque las pymes con esto están, realmente es muy importante. La ley laboral para nosotros es una espada de damocles, porque lejos de proteger al trabajador implica costos que desaniman la contratación. Bueno, puedes desanimar la contratación. Todos los empresarios del mundo cancherean de tener más empleados, todos canchereamos tener menos, es una locura atómica. Conclusión, se armó este comité, empezó a tener un nombre, dijimos hagamos un comunicado y juntemos mil empresas, juntamos dos mil, dos mil personas en un formulario de Google, dijeron che, yo quiero que mi nombre figure, que es una cosa, vos sos, yo te decido hace muchos años, pero un tipo que conoce bien el tema, nunca las empresas pusieron el nombre a una reforma. Vos si te fijás, todas, y yo participo de que me leo empresario, bueno, las empresas lo que hacen es, vamos a través de las cámaras, de las federaciones, bueno, conclusión, acá lo que se logró fue que mil empresas le pongan el gancho a un comunicado, que fueron dos mil, en definitiva, lo cual nos sorprendió de todo el país y de todos los sectores, lo cual es muy loco y muy impresionante. Gustavo, son dos mil empresas, porque una cosa que se empezó a circular también en las redes, es decir, no son así, son irrelevantes, creo que hay una nota de Página 12 hoy que dice que es un sello, vos decís que no es así, que tienen el respaldo, como dirían los chicos, respaldo posta de dos mil pymes. Esto es muy sencillo, yo hablé con varios, yo vi que en las redes hubo esta movida, te lo hago muy simple, que vos donde estés con la computadora, no te puedo mandar la base, porque es una base privada, las dos mil tipos no me dijeron si podés difundir mi correo electrónico, te mando, le escribimos a cada uno y vemos si es real o no real, es lo máximo que puedo hacer. No, no, a ver... Es absolutamente así, a mí me parece muy loco, aparte, fuera de joda, nos está dando entidad eso, es increíble este comentario. No, es absolutamente real, son dos mil empresas, yo mismo filtré, porque había gente que se anotaba dos veces, había dos socios que anotaban la misma empresa, entonces vos viste, empezás a borrar, eran dos mil cien, bajaron a mil novecientos, pues subieron de vuelta a dos mil y pico, ahora están dos mil ochocientos, pero bueno, ahora sí, incluso un montón de operaciones, no importa, pero el punto es que es absolutamente real, aparte, hagámosla más fácil, andar a cualquier pyme, a cualquier kiosco y preguntarle por qué no contrata gente. No, no, eso es evidente, hay un problema real con la captación de empleo en blanco, es clarísimo, y la pregunta que yo me hago, yo tengo para mí una opinión, creo que el decreto de necesidad y urgencia es inconstitucional, coincido con Gargarela, Sarsay, Gil Lavedra, Gil Domínguez, y siguen las firmas. Casi todos los constitucionalistas de Argentina están diciendo ese decreto es inconstitucional, y en algún momento la Corte lo va a determinar así. ¿No te parece que hubiera sido mucho más útil que eso entrara como una ley de reforma laboral, que además tiene, por lo menos por lo que yo vengo escuchando, el aval en muchos puntos de legisladores de distintas fuerzas políticas? A ver, déjame responderte una pequeña parte de la pregunta que me hiciste. Yo soy liberal desde hace muchísimo tiempo, lo conocí a Javier Milay en el 2016, corté la relación con él, él la cortó conmigo en el 2020, ya hace cuatro años que no le hablo ni me habla, no es grave, nadie se mueve, ni él ni yo, no voy a morir por eso, pero no es grave, pero no respondo ni al riñón, ni estoy adentro del gobierno, ni mucho menos, esto no tiene nada que ver, esta movida no tiene nada que ver con el gobierno, somos pymes que estamos hinchados a los pies. No, pues yo te pregunto por afuera eso, yo no te estoy asociando al gobierno, ¿eh? No, no, te quiero resolver esto, responder la pregunta. Yo no sé cómo hubiera sido, yo esto lo considero una ambulancia que tiene la ABTB vencida con el enfermo muy grave. Está bien, vos me decís la ambulancia tiene la ABTB vencida, y sí, sé que tenés razón, pero el enfermo está grave. Entonces, acá lo que le veníamos a decir a los diputados, que le decían exactamente tu mismo planteo, eh, pero esto por DNU, Dios flaco, buscále la vuelta, yo lo que quiero es esta ley, ¿quieres sacarlo por ley? ¿sacarlo por ley? ¿quieres ratificar el DNU? ¿Y qué pasa? ¿Y ratificar el DNU? Yo no... Es que si no sale... Yo no hago jamones, yo no hago leyes. Es que si no sale por ley... No sé cómo se hace una ley. Es que si no sale por ley, esto no va a tener ninguna viabilidad, yo ya te lo anticipo. Bueno, ahí está el tema, estoy de acuerdo con vos, y nosotros el requisito que pedimos, es que esto tenga seguridad jurídica. Porque si un juez de Morón me dice, no, mirá, campeón, para mí no tiene, y te declaro una cautelar, entonces estamos en el peor de los mundos, que no tenemos ni el derecho anterior ni este, en la peor posición, menos trabajo va a haber. Por eso vinimos tanto a laburar acá. A ver, yo no ratifico el decreto cuanto decreto. Nosotros estamos defendiendo la reforma cuanto reforma, no sé si se entiende. Sí, a mí no deja de sorprenderme la metodología elegida, por eso te lo consulto, porque es parte de la charla, no lo puedo evitar. Mirá, yo estamos aprendiendo algo, y te coincido. A veces venimos, yo nunca vine al Congreso, habré venido varias veces, pero no tantas veces como estas dos, tres semanas que venimos casi todos los días. ¿No? A las tres de la tarde cuando cierran los bancos es como que recuperamos la capacidad respiratoria, entonces estamos con el teléfono del laburo acá, que yo... Pero nunca... A veces creo que esto es un cumpleaños de 15, porque si es como decís vos, que estoy seguro que es como decís vos. Macho, siéntense y terminenla. A ver, ¿qué es más grave? ¿El paciente o la BTV? Esa es mi cuestión. No, la BTV es una barbaridad. Bueno, ok, si estemos, nos arreglemos la BTV y salemos al paciente. Bueno, pero para eso... Ningún médico que no atienda a un paciente grave, porque vino... No, bueno, todo bien, pero si vos metés en un decreto la posibilidad de abolir leyes y violar pautas constitucionales, evidentemente no va a funcionar. Y te lo dice alguien que cree que tiene que haber una reforma laboral en la Argentina, porque eso que decís vos es evidente. Que nadie quiera tomar empleados, que tengamos un tercio de los empleados en negro, habla de que algo anda mal. No verlo es una tontería, es decir, porque además el prejuicio es esencialmente para los trabajadores, porque si no hay laburo, hay laburo en negro... Los partidos 100%. Bueno, claro, por eso decís, tan difícil es tratar de encontrar alguna variante. Pero al margen de esto, ¿van a organizar, por lo menos lo que yo entendí, algún tipo de demostración el día del paro también? Mirá, la idea es que las personas que trabajen, los productores, emprendedores, pymes, de alguna manera lo evidencien en las redes sociales, no sé, con una camiseta argentina, algo pacífico, algo tranquilo, como que también hay una Argentina que quiere laburar, que la solución nunca va a ser un paro en este tipo de tonterías que está haciendo la CGT, me parece. Otro más que no se sientan a hablar y me parece que no va. No, no, pero ahí perdóname yo diciendo con vos, vos me metés en una reforma laboral por decreto y me parece totalmente legítimo mandando medidas de fuerza. Bueno, son opiniones. Por eso, por eso, pero digo, vos decís una estupidez. Me parece que si vos me haces a mí, mirá, te voy a meter una reforma por decreto que de pronto no podés trabajar en la radio. ¿Y por qué yo no voy a defender mi espacio? Discutir en el Congreso. Si lo prueba el Congreso donde están los representantes del pueblo, está bien. Pero para no pongas palabras que no dije, te respeto absolutamente el derecho a hacerlo, a decirlo y a lo que quieras respetar mi derecho a pensar que no va. Pero para eso te llamo, para que vos puedas expresarte y contarnos por qué eso. Me parece bien, por eso lo respeto. Me parece que el paro no va a resolver absolutamente nada como nunca ningún paro resolvió nada. La vida no se resuelve con paros y con movilización. No, está bien, pero es difícil. La vida se resuelve con incentivos claros para trabajar, producir, invertir y generar empleo. Yo entiendo esa forma. Está bien, pero es difícil, Gustavo, es difícil imaginar que no hay una medida de fuerza cuando vos tomás una decisión de cambiar un sistema laboral por decreto. Bueno, a ver, pero también tenés 257 diputados y 72 senadores que están debatiendo eso, pero bueno. Bueno, ahí se tiene que resolver, es que ahí se tiene que resolver. Para vos estás de acuerdo con el paro, yo no y punto. Y no vamos a pelear ni nos vamos a poner... No, no es que... No, yo no tengo que estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo tengo que contarlo. Entiendo las razones por las cuales puede haber una medida de fuerza. Entiendo las razones por las cuales puede haber un sector de las pymes que dice, muchachos, yo quiero la reforma laboral. Bueno, la metodología que se está empleando es no polémica. Yo tengo para mí, y coincido con los constitucionalistas, que es inconstitucional. Si esto hubiera entrado con una ley en el Congreso, yo creo que la situación hubiera sido otra. De hecho, tenés Martín Tetás, una gran parte del radicalismo, el PRO diciendo que están de acuerdo. Ahora, no de esta manera. Está bien. Pero, a ver si nos entendemos. Primer lugar, puedo estar de acuerdo o no con vos, pero el dato objetivo es que ya está. Una vez que ya está, hay que discutir sobre el paciente arriba de la camisa. No, pero si, no, no es que no, no está. Pero ya está el paciente. Sí, no, no está, porque tenés cautelares, esto va a ser analizado por la corte, no está. Está bien. Entonces, entonces, hacé todo de vuelta, es la cautelar, paréntesis. Manda una ley. Vos conocés mejor que nadie la justicia en la Argentina, el 30, el 29 entró en vigencia, el 30 entró en vigencia el decreto, 31 fue sábado, el 30 fue sábado, 31 domingo, primero fiesta también, el 2 salió, la primera estancia, el 3 la segunda. De golpe, la justicia laboral, en lugar de ser cementerio de pymes, se convirtió en justicia neozelandesa, una exigencia nunca vista, porque los muchachos le pidieron eso. Pero está bien, cuando vamos nosotros a pedir cosas a la justicia laboral, tardamos 40.000 años, nos reclaman un montón de gastos, está bien, para algo, que tiren para un lado y ahí tenés el empleo clavado de 6 millones de personas hace 15 años. Estamos de acuerdo, pero por eso hay que hacer una ley, por eso hay que hacer una ley. Si vos habilitás, si este decreto, mira, si este decreto funciona, ya que estamos en la charla, Gustavo, si este decreto no cae, o porque el Congreso lo rechaza, o porque yo creo que lo que va a pasar la Corte determina que es inconstitucional, porque es evidentemente inconstitucional, estás habilitando a que venga dentro de 4 años quien sea y pueda hacer lo mismo, está mal, conceptualmente está mal. Pero, Reinaldo, perdóname, vos me estás saliendo porque si yo fuera diputado, campeón, fabrico jamones. No, bueno, vos decís lo de la BTV, de la ambulancia, entonces te advierto que no es así, está mal ese ejemplo. Traten este tema, traten este tema porque sin reforma laboral no podés abrir la economía, no podés estabilizar la economía, no podés ponerme todo el peso de las tarifas porque se funden todas las empresas. Yo estoy de acuerdo con la reforma laboral, yo estoy de acuerdo. Con la misma velocidad y al mismo tiempo que el peso, vos estás poniendo peso arriba de la mesa y me estás cuestionando por qué, cómo entró un proyecto de ley, qué sé yo cómo entró. Acá hay 257 tipos que cobran una fortuna para resolver ese problema. Está bien, son los que lo tienen que resolver, tiene que haber una reforma laboral discutida y consensuada en el Congreso que es necesaria, evidentemente es necesaria. Gustavo, ¿querés decir algo más para el cierre? No, 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 te agradezco enormemente la nota y disculpad algún saque de euforia pero es con ánimo de resolver ese problema. Las empresas estamos diseñadas para contratar, no para echar, lo que queremos hacer es crecer, invertir y contratar. No es mi ámbito, yo ahora estoy en un pasillo del Congreso, esto no es mi ámbito, yo tengo que estar en un pasillo del Secadero, ¿ok? Y vinimos a romper los pies acá para que salga una reforma que salga con la mejor seguridad jurídica posible. Eso es lo único que pedí. Te mando un abrazo, Gustavo, gracias por atenderme. Gracias por la nota, un abrazo grande. Gustavo Lazarí, mirá, me da ganas de hablar un rato de Lita, ya otro día lo vamos a llamar para hablar un poco de la madre, sí. Bueno, economista, empresario, pyme. Vos sabés que también a mí me reputean cuando yo estoy a favor de una reforma laboral. Es histórico, es uno de los temas que generan, que hace que muchos se enojen. Pero yo digo, es obvio que hace falta una reforma laboral. Si las empresas no quieren tomar, hablá con cualquier empresario.